Bueno, vamos a cambiar de tema. Con el lema Patrimonio y Territorio, el Consejo de la Cultura y de las Artes de la región de Valparaíso, junto a la Gobernación Provincial de San Antonio y el Programa de Turismo PTI Litoral de los Poetas, conmemorarán este domingo el Día del Patrimonio Cultural de Chile. Más de 20 espacios estarán abiertos al público en forma gratuita para poder admirar y disfrutar. El Día del Patrimonio Cultural de Chile es una instancia ciudadana de celebración y reflexión en torno a las diferentes dimensiones de nuestra herencia cultural. Desde su inicio en el año 1999, se ha perfilado como una de las principales actividades culturales a nivel nacional. Este litoral de los Poetas de la provincia de San Antonio tiene lugares realmente de mucho interés, muy bonitos, muy interesantes y que están ahí al alcance de todo. La invitación es que toda la gente de la provincia y quienes vengan ese día a visitarnos, disfruten de las actividades y felicitar también el trabajo conjunto. En esto todos suman y todos ganamos cuando nos unimos en torno al patrimonio y la cultura, que es un gran desafío país, es un gran desafío en que como gobierno de Chile estamos empeñados en potenciar. El próximo domingo 26 de mayo se celebrará una nueva versión en la que diversos atractivos culturales del litoral de los Poetas realizarán actividades para todos los visitantes y habitantes de la zona. Son más de 20 iniciativas impulsadas desde las instituciones públicas y organizaciones sociales que a través de diferentes formatos buscan dar cuenta de sus propios patrimonios y legados, dando a conocer el territorio. Extender también la invitación a esta provincia que es una provincia patrimonial, una provincia que tiene mucha riqueza turística y cultural, que hoy día se junta en este día el patrimonio para que la gente pueda disfrutar, no solamente de reconocer cuáles son los hitos patrimoniales, sino que también visitarlos por dentro, por fuera, y también buscar todas las alternativas que están presentes en esta provincia. La provincia de San Antonio tiene ya preparada diversas actividades como misas a la chilena en el Totoral, apertura de museos de Pablo Neruda en Isla Negra y Vicente Buidobro en Cartagena, el Parque Reserva Nacional El Yali, entre otras. Las actividades parten a las 9 de la mañana y se extenderán hasta pasadas las 17 horas. Más información está disponible en la página web www.litoraldelospoetas.com.